Encontramos en primer lugar con descuentos indebidos en el impuesto a las ganancias. Descuentos de 100.000, 200.000, 300.000 hasta 400.000 pesos. Y descuentos sin consultos a través de un código 890, en donde hay descuentos varios, en donde las compañeras y los compañeros no sabemos por qué motivo el gobierno de la provincia aplicó esos descuentos. Nosotros estamos indignados, con bronca, con mucho malestar por esta situación. Donde miles y miles de pesos que tenían que estar en los bolsillos de las trabajadoras y de los trabajadores no están. Estamos exigiendo al gobierno de la provincia una devolución inmediata de estos importes. El gobierno se comprometió con palabras del Ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, de que el próximo viernes 4 de agosto va a devolver estos importes a todas las trabajadoras y a todos los trabajadores. Pero Ivana, nosotros advertimos que si el día viernes 4 esto no se deposita, vamos a tomar todas las medidas que sean necesarias, porque nosotros no vamos a permitir que nos metan la mano en el bolsillo. No vamos a permitir que jueguen con el salario de las trabajadoras y de los trabajadores que tiene un carácter alimentario, un salario que es fundamental para poder subsistir. Para ser claros y precisos, si al viernes este dinero no está devuelto en el salario y en el bolsillo de cada docente, ¿podría ir al paro el mismo viernes 4? Si el día viernes 4 este dinero no está depositado en las cuentas de las compañeras y de los compañeros, inmediatamente vamos a tomar medidas, vamos a definir medidas de acción porque nosotros no vamos a permitir perder salario, no vamos a permitir que nos metan la mano en el bolsillo, no vamos a permitir estos descuentos sin consultos, estos descuentos indebidos. ¿Qué explicación han tenido en caso de que la haya habido de parte del gobierno? Porque parece una broma de mal gusto ayer sentados a la misma mesa y hoy amanecen con estos descuentos. Exactamente, el gobierno dice que hubo un error en la liquidación en el impuesto a las ganancias, algo para nosotros inadmisible. Ya pasó esto, de hecho. Sí, ha pasado errores en la liquidación de ganancias, pero no de esta magnitud, una magnitud en donde hay 300.000, 400.000 pesos de descuento. Y después del código 890, donde hubo una disposición que no fue discutida en ningún lado, descuentos indebidos. ¿Dónde se discutió? Como muy bien vos lo decís, hace menos de 24 horas tuvimos una reunión paritaria y en esa reunión jamás se habló de este tema. Bueno, nosotros estamos exigiendo que se dé marcha atrás con estos descuentos, que se devuelva, que el viernes 4 estén en los bolsillos de todas las trabajadoras y todos los trabajadores. Y por último, para tener dimensión de qué implica esto en el salario docente, estos 40, 100.000, 300.000 pesos, ¿cuánto es en términos porcentuales? En compañeros que, por ejemplo, tienen dos cargos, han perdido más de un cargo del salario. De eso estamos... ¿El 50% del salario? Supuesto, por supuesto. Por eso es la preocupación, la bronca y el malestar que tenemos los trabajadores. El viernes 4 tiene que estar devueltos estos recursos, si no, vamos a tomar medidas. Muchas gracias, Rodrigo Alonso. Bueno, esta es la situación, Sergio. Sorpresa y media, como lo decíamos en el comienzo, cuando los docentes esta mañana empezaron a visualizar sus recibos de sueldos y se encontraron con estos descuentos que van por carriles diferentes. Por un lado, ganancias. Por el otro, este código 890 que se plantea en función del cual, bueno, de manera casi que compulsiva, se sumaron los descuentos de todo el primer semestre. Y esto ha hecho que se generase un impacto muy fuerte en algunos salarios, lo acaba de decir Alonso, alcanzando o superando el 50% en más de una ocasión. Ha habido ya una comunicación de parte del gobierno dando cuenta de una supuesta equivocación, una liquidación errónea, pero hay una promesa que si no se cumple, nos va a llevar a un conflicto y a medidas de fuerza en el sector docente. Si el viernes, lo acaba de decir con toda claridad el titular de AMSAFE, estos dineros no están depositados en los salarios de los docentes, vamos a tener medidas de fuerza. Lo que se espera obviamente es que el gobierno cumpla con lo que ahora ha prometido, que es devolverle este dinero a los maestros antes del viernes. Ivana, a ver, el Ejecutivo Provincial tiene la obligación como agente de retención por parte de la AFIP precisamente para retener ganancias. ¿Qué ha pasado? ¿Han retenido ganancias de todo el año en un mismo mes? ¿O ha habido un error definitivamente que le han descontado algo que no deberían haberle descontado? Vamos a consultárselo, Alonso. Respecto de ganancias, Rodrigo, ¿ha habido un error en la liquidación puntual o se liquidaron meses anteriores y por eso se acumula este descuento ahora? No, no, dice que hubo un error en esta liquidación puntual que tiene que ver con la incorporación de la guinaldo. De la guinaldo, exactamente. Eso llevaría una sumatoria que dispara el descuento por ganancias. Exactamente, así es. Bueno, ahí está la respuesta entonces. En el tema ganancias lo que ha sucedido es que se ha sumado el aguinaldo y ha llevado a una liquidación en términos oficiales, porque esto es lo que les han dicho desde el gobierno de la provincia, una liquidación errónea. Claro. Ha disparado evidentemente el monto de ganancias que se termina descontando y bueno, genera este impacto que por supuesto ahí se está denunciando. Evidentemente se trataría de un error en la liquidación. Gracias.